Y para cabildo, de Torca y la Ligua, Víctor Flores, cantanero, y no te olvides, magia, tú lo sabes. Esta noche es la última vez que besaré tus labios, esta noche te quiero yo amar, porque mañana estaré muy lejos. No sabes cuándo, no sabes cuándo, por culpa de tu traición me estoy marchando. No sabes cuándo, no sabes cuándo, por culpa de tu traición me estoy marchando. He llorado como un niño mujer, por tu culpa, al no tenerte mi corazón gira, gira. Esta noche es la última vez que besaré tus labios, esta noche te quiero yo amar, porque mañana estaré muy lejos. No sabes cuándo, no sabes cuándo, por culpa de tu traición me estoy marchando. No sabes cuándo, no sabes cuándo, por culpa de tu traición me estoy marchando. Las penas, las penas matan de un golpe al corazón, así como tú has matado a mi pobre corazón. Las penas, las penas, las penas matan de un golpe al corazón, por más que arañes la tierra, nunca me encontrarás. ¡Nunca! ¡Nunca me encontrarás mujer! ¡No! Las penas, las penas, las penas matan de un golpe al corazón, por más que arañes la tierra, nunca me encontrarás. Las penas, las penas, las penas matan de un golpe al corazón, por más que arañes la tierra, nunca me encontrarás.